Muy buenas, ruteras y ruteras, bienvenidos al capítulo 18 de Objetivo NORCAD. En el capítulo anterior, que si no lo habéis visto, como siempre, os lo dejo por aquí arriba enlazado para que vayáis a verlos, iniciamos la Vuelta a España desde Cabo Norte y lo dejamos justo entrando en la ciudad de Helsinki. Hace un ratito que llegué ya a Helsinki, me pegó una ducha y he salido a dar un paseo rápido antes de que anochezca, a ver si por lo menos puedo ir a ver la catedral, porque mañana me voy de aquí a cruzar a Tallín, mucho más barato. Y... nada, tengo poco tiempo, así que vamos deprisita, vámonos. Bueno, aquí he cogido un hostel con habitación compartida de cuatro camas por 20 euritos, mucho más económico que lo que vengo pagando por ahí arriba, que es que no hay cartera que soporte eso. Just want to be somebody who knows... Who knows how to behave... But I'm not even close... Como ya hemos visto la catedral, ahora me voy a acercar, que me da tiempo, al mercado del puerto. No sé si os acordaréis, pero anteriormente el móvil me dejaba de funcionar. No me cargaba, no me detectaba el cargador y por lo tanto tampoco me detectaba el dron. En Noruega me compré un móvil nuevo, pero tenía un conector distinto y yo no tenía cable para conectar el dron a ese móvil. Así que... Bueno, pues os voy poniendo un poco al día. La misión dron, nefasta. O sea, no encuentro una tienda que me venda el cable que necesito para el móvil nuevo. Y... pues nada, me voy directo ahora ya a coger el ferry hacia Tallinn. ¡Vámonos! Pues ya estamos en el puerto de Helsinki. Tengo comprado ya el billete, han sido 46 seguitos. Y nada, vamos a coger la moto y nos vamos a ir hacia la zona del check-in de la moto. Que por llevar vehículo tenemos que hacer el check-in mucho antes. Tengo suerte y no hay muchísima gente. Vamos a ello. Bueno, pues parece que después de un ratito de espera vamos a ir empezando a entrar. Ahí está la rampa y vámonos que nos vamos a Estonia. Pues esperamos al ferry. Pues bueno, la moto ya está atada. Yo me voy para arriba para el ferry que quedan como tres horitas para llegar hasta Tallinn. Porque aunque el ferry son dos horas, como hay que estar antes para hacer el check-in, pues toca esperar. Pues ya estamos listos para empezar a bajar. del ferry en Estonia, en la ciudad de Tallinn. Pues nos vamos a ir al concesionario oficial de Benelli de Tallinn en Estonia. A que le hagan la revisión. Y probablemente le pediré también que me cambien las ruedas. Veremos a ver qué tal el precio que me dan. Bueno, pues aprovechando que para hoy os voy a contar la maravillosa historia del asfalto del norte de Europa. Los neumáticos que llevo llevan puestos 5.000 kilómetros. Sé que duran mucho más porque conozco gente que los ha llevado. Y mirad cómo están ya. O sea, están pidiendo cambio. Es espectacular lo abrasivo que puede llegar a ser el asfalto del norte de Europa. Es increíble. La verdad que no me lo esperaba. Creo que estoy llegando ya al concesionario Benelli de Tallinn. Y de hecho, mirad, lo tenemos ahí. Está un poquito a las afueras de Tallinn. Así que luego me va a tocar darme un paseo bastante majo. Bueno, ya dejamos la moto en el taller y ahora sí que sí nos vamos a hacer un poco de turismo por la ciudad de Tallinn. Que además está considerada como una ciudad súper bonita ya que es patrimonio cultural por parte de la UNESCO. ¡Gracias! 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 Y ahora mismo estoy paseando por Saddam Port o el puerto de Saddam. Y es el puerto antiguo de Tallinn y la verdad que está tan abandonado que tiene un encanto especial. La verdad que aquí en Estonia hay un poquito de conflicto en cuanto a qué tipo de países, ¿no? Porque mucha gente de Estonia se considera un país escandinavo, mientras que mucha otra parte se considera un país prorruso. ¿Por qué es esto? Primero, porque formó parte de la antigua Unión Soviética y segundo, porque el segundo idioma más hablado de toda esta parte del Estonio es el ruso. Entonces, es curioso, ¿no? El que quieren formar parte de, por así decirlo, no me lo toméis a mal, del primer mundo de toda la zona escandinava. Más caro, con más sueldo, mejor nivel de vida. Y por otro lado tenemos la gente prorrusa y, por supuesto, con una ideología mucho más comunista. Andando y andando, ¿dónde me he metido? Pero la verdad que es un sitio que mola un montón. Este hotel blanco que tengo justo detrás tiene una historia muy curiosa, pero ahora cuando deje de llover os la cuento. Pues la curiosa historia de ese hotel que dejamos justo atrás es que es un hotel que se abrió cuando se inauguró la línea de ferries entre Tallinn y Helsinki. Estonia todavía estaba bajo las órdenes o el yugo de la Unión Soviética y se hizo este hotel sobre todo para alojar a finlandeses. El hotel tiene 23 plantas, legalmente, pero no, tiene 24 y esa última planta estaba cerrada con una puerta que ponía no pasar, aquí no hay nada. Y como la gente del norte de Europa en general son muy educados, pues nadie pasó. Hasta que un día llegó alguien y entró, después de que se fueran los soviéticos de aquí. Y entonces descubrieron que era el hotel más vigilado que había existido hasta la fecha. Se dice que está construido en un 50% de hormigón y en un 50% de micrófonos. A día de hoy en este hotel arriba hay un museo en el que podemos ver todas las instalaciones que utilizaba la KGB, que es el servicio de espionaje ruso, para el que no lo sepáis, para espiar todas las habitaciones del hotel. Bueno, dejando atrás el concesionario de Benelli Tallinn, os quiero contar un poquito lo que ha costado la revisión y qué le han hecho a la moto. De entrada le han cambiado los dos neumáticos. He puesto los mismos, los Pirelli, porque como ya habréis visto si me seguís por Instagram, si no os lo dejo por aquí abajo para que me sigáis, el asfalto del norte de Europa se ha comido mis preciados neumáticos en la mitad del tiempo, que yo esperaba. Le han cambiado los dos neumáticos. Le han cambiado el paramanos que se rompió en el accidente. Le han hecho la revisión completa. Le han mirado bujías, le han mirado los filtros. Le han cambiado las pastillas traseras, que de tanto peso, pues abusé un poquito del freno trasero y me las comí. ¿Qué más le han hecho? A ver, que piense un poquito más. Bueno, me la han dejado impecable. O sea, a mí me gustaba el estilo de mi moto aventurera y me la han dejado, o sea, que parece salida de fábrica. Bueno, le han vuelto a dar un repasito al escape, poniéndole remaches nuevos otra vez. Me han enderezado el freno trasero, la palanca del freno trasero, que con una de las caídas en la nieve, pues doblo un poquito para arriba. La verdad que a mí no me importaba mucho, pero pues se agradece. Bueno, a raíz del accidente, cuando yo frenaba fuerte con el freno delantero, el tren delantero se me movía entero. O sea, horquillas, ruedas y manillar. Tampoco una locura. De hecho, yo tenía un poco pensado llegar hasta España así, pero bueno. Hablé con ellos y me dijeron que lo podían tener solucionado, así que de maravilla, también me lo han mirado. Y el total asciende a 600 euros. No me parece caro, la verdad sea dicha. Ahora, aparte, dejé la moto el martes y estamos a jueves. O sea que... Bueno, yo llamé avisando con todo lo que le tenían que hacer a la moto para que lo tuvieran un poco preparado. La verdad sea dicha. Pero maravilloso, maravilloso. La moto va, vamos. Quiero especificaros un poco qué le han hecho en la revisión, porque 600 euros así a bote pronto suena bastante caro. Le hicieron el cambio de ruedas, le puse las mismas, las Pirelli MT60, que la verdad que me han encantado cómo van tanto en carretera como en pista. La trasera sale a unos 140 euros y la delantera a unos 115, lo que más o menos el total son 255 euros. Le pusieron cojinetes de dirección porque por lo visto habían desaparecido y los cojinetes valen en torno a los 40 euros. También le cambiaron el paramanos, que se había rajado en el accidente, y el paramanos son unos 55 euros. También le tocó la revisión normal de aceite y filtros, que aquí en España viene a costar unos 100-110 euros. Que todo esto junto suman unos 460 euros. Y pues claro, a todo esto hay que sumarle la mano de obra de la gente que trabaja. Es obvio, ¿no? Y pues qué os queréis que os diga, a mí 140 euros de mano de obra tampoco me pareció ninguna locura. 140 euros porque es lo que falta para llegar desde 460 a 600, que es el precio que os he dicho que me cobraron en la revisión. Y como os digo, pues no me pareció muy caro, puesto que, como ya os he dicho, también me volvieron a remachar el escape. Y además me dejaron la moto súper limpia. Y yo muy contento. Y desde aquí me gustaría dar las gracias a la gente de Benelita Jim, que se portaron de lujo. Me atendieron muy bien, muy rápido. Y nada, como agradecimiento también os voy a dejar por aquí su Instagram para que vayáis a verlo. Y nada, darle mucho amor. Hasta aquí este vídeo en el que no os voy a poner el mapa porque es bastante simple. Nada más que hice cruzar de Helsinki a Tajín. Y poquito más, os enseño un poco de las dos ciudades. Y nada, esperamos que os haya gustado como siempre. Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Chao. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead.